Ya está en la calle la nueva edición de la revista Lancelot, un número cargado de información. La publicación de este mes de mayo tiene la guerra del agua privada como tema principal y realiza un análisis en profundidad del debate existente sobre el nuevo modelo hidrológico de gestión. El futuro del PP tras la dimisión de Soria y el adiós de José Montelongo, debido al caso Monte Carlos, son otros asuntos relevantes de este mes. También nos preguntamos si los universitarios lanzaroteños que salen fuera de la isla cuentan con suficientes ayudas al transporte. Nos metemos en las entrañas del Festival Internacional de Cine de Lanzarote. Hablamos con Toñín Corujo, embajador cultural de la isla, y conocemos un poco mejor cómo viven los marroquíes en Lanzarote. Además, la revista mantiene fijas sus habituales secciones como el emprendedor del mes, la agenda cultural o viajar, así como recoge las principales firmas de opinión de Canarias.